En la anterior audiencia, como en todas, el señor Freixiel a su equipo de gobierno del distrito, con la complicidad activa o pasiva de todas las fuerzas políticas en él representadas, volvió a demostrar que gobierna para otros que no son los trabajadores y las clases populares. Y demostró también que los problemas de los trabajadores y trabajadoras y las clases populares les importan bien poco. Desde la Comisión de Vivienda y Banca de la Asamblea de la Vernera y el Movimiento del Popla podemos afirmar categóricamente esto, y no solo esto. El resto de concejales y políticos varios murmuraban mientras nosotros desgarrábamos uno tras otro todos los puntos reivindicativos de un programa manifiesto que estamos elaborando y proponiendo desde el mismo corazón de los trabajadores y los sectores populares de San Martín y de fuera de él. Murmuraban con soberbia desde el desconocimiento que miles y miles de personas lo apoyan, lo aprueban y lo preparan. Asimismo, ninguno de ustedes, ninguno, no mostró la más mínima humanidad hacia las compañeras y compañeros que expusieron sus casos de desahucio, precariedad o ruina, estafas bancarias o robo de pensiones. Señores políticos al servicio de la Troika, que esto es básicamente la Unión Europea y el Fondo Humanitario Internacional, señor Friseiras, usted afirmó con la risa cómplice de varios de los concejales que nosotros vivíamos en un mundo irreal. Lo dijo desde la posición de fuerza de aquel que se cree la fortaleza de su mansión. Dijo usted que vivíamos en un mundo irreal cuando aquí estaban personas en proceso de desahucio, estafados por preferentes, en situación de emergencia social y en presencia de los ciudadanos africanos afectados poniéndonos al ojo de la calle Pucerra. ¿Qué paradojas del destino, señor Friseiras? Tiene usted la realidad delante y no la quiere ver. Desde la Comisión de Vivienda y Banca de la Asamblea de Abraña de San Martín, le informamos de más realidad social. Vivir en un mundo irreal es desconocer que cada día se producen decenas de desahucios en San Martín y es el distrito de Barcelona donde más los hay. Vivir en un mundo irreal es ignorar que hay miles de casos registrados de estafas bancarias relacionadas con las preferentes en San Martín y que muchas de estas, unidas al paro endémico, provocan que centenares de concedorados regiren basuras. Más de 3.000 van a la asistencia social de una parte del distrito solo, 3.000 de una parte, y centenas duermen al raso. Vivir en un mundo irreal es no saber que cada día cierran más y más comercios de proximidad, por la crisis y por la falta de crédito. Vivir en un mundo irreal es obviar que la mayoría de las personas que cobran pensión tienen algún parado en casa, que San Martín es un distrito de gente muy mayor y que los recortes en pensiones afectan directamente a los pensionistas e indirectamente a los parados, por lo que provoca cada día más sufrimientos y penuras a la clase obrera. Vivir en un mundo irreal es no reconocer que cada día gente se suicida en ese distrito. Vivir en un mundo irreal es no querer reconocer que el 82% de los parados no tiene acceso a un transporte público digno porque no puede superar los requisitos de acceso a la tarjeta trimestral. Vivir en el mundo irreal es hacer oídos sordos al tambor de la calle cuando se exige que en esta situación de crisis se adecue el precio del transporte a la situación de crisis actual. Señor Freseras y resto de concejales y políticos, esto es lo que crean ustedes con su gestión al servicio de la troika. Pago, miseria, pérdida de derechos sociales y laborales, destrucción de riqueza y privatizaciones, mendicidad y carestía. Esto se llama capitalismo y es muy, muy, muy real. Como es real que nadie de aquí, nadie, ni de izquierdas ni de derechas sintió la más mínima empatía con las compañeras desahuciadas. Como es evidente que tampoco con la movilización popular sostenida que hicimos, hacemos y haremos para acumular fuerzas, elevar conciencias y lograr forjar ese contrapoder popular tan necesario para acabar con la dictadura del capital y la tiranía de la guerra, de la esclavitud moderna y de la falta de humanidad. Todo el poder adecirle a sus aldeas y trabajadores y no de jugar los recachones. Vamos a lo concreto. Señor Freseras, le exigimos a usted y a todos los que están aquí, no es da igual el partido que sea, que nos faciliten un mapa de la miseria y paralelamente los presupuestos de este distrito, que nos informen de los datos que manejan ustedes de paro, de las empresas concesionarias que gestionan servicios públicos, incluidos hospitales, ambulancias, ambulatorios, transportes y entidades sociales, casales, escolas resolos, jardín fans, que nos informen del número exacto de desahucios y las entidades bancarias aseguradoras denunciadas por estafas, que se nos informe de los beneficios obtenidos por las empresas que gestionan servicios públicos y las cifras de personas que acuden a corredores sociales, albergues y a las asistencias sociales, y también el número de pensionistas afectados por los recortes de pensiones en el distrito, así como la estadística de comercios en 2006 hasta la actualidad. Asimismo, exigimos un plan comunitario de urgencia donde participen las entidades sociales, incluida en la Asamblea Movimental Popla y el Ayuntamiento, y dirigida por los propios afectados, para encontrar una salida digna que incluya la rehabilitación de pisos en desuso y servicios sociales para las personas afectadas por el caso de las naves de calle Pulcherdá, bajo la premisa incuestionable de que ninguna persona es ilegal y nativa o extranjera, la misma clase obrera. Comisión de Diputada y Banca de Abrebre de Sant Mar. ¡Gracias! 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 No me voy a decir que son unos inúdios no sé qué, porque prenen decisiones sin saber la información de las mismas respecto a decisiones que se prenen de una manera muy llunyana al Consejo de Distrito o a las propias responsabilidades que tiene el regidor del Distrito de San Martín. A las propias responsabilidades le han comentado cosas muy sencillas, no sé, que nos facilita cosas como los presupuestos del Distrito, de las datos que tienen de turno, de las empresas concesionarias que gestionen servicios públicos al Distrito, incluso los hospitales, ambulancias, ambulatorios, transportes y entidades sociales como casas, escuelas de resos, jardins de infancia. Que nos informen si tienen dades de los desnumos que ha habido al Distrito, que nos informen de los beneficios que obtenen las empresas que gestionen servicios públicos y las cifras de personas que acudeixen a los menjadores sociales, a los alberts o a la asistencia social. Si no tenen vosaltres aquestes dades, es per fer-s'ho mirar. I així també el número dels pensionistes. El número dels pensionistes afectats per a les dades de pensions. Si vostès no saben quants pensionistes han d'afectar la reforma que vostès han donat suport amb el PP, doncs donin'ns les dades dels pensionistes que hi ha al districte, quanta gent hi ha pensionista, que nosaltres ja s'encarregarem de veure el percentatge que està afectat. No és tan difícil. I així l'estadística dels comerços. Des d'abans de la crisi, des del 2006 fins avui, si saben quants comerços hi ha al barri, quants han tancat, quants hi havia en el 2006 i quants es queda marat. Això és el que volem. I demanem, i demanem un altre cop. I si vol que li portem per escrit, li portarem desgrossat per escrit el que demanem. Bé, són de les dades de gent, no se'n vagin per als cerros de l'Estat espanyol, perquè no és tan complicat el que s'està demanant. Vostès són els gestors d'aquesta societat al districte de Sant Martí i tenen l'obligació de tenir un controlat el tema. I gestors del capital. Llavors, la segona cosa que li he demanat, jo personalment, un pla comunitari d'urgència, un pla comunitari d'urgència on participen les entitats socials, inclús els altres perquè tenen suport, i el Ajuntament, i dirigida per els propis afectats, per a encontrar una salida digna, un pla comunitari, per a encontrar una salida digna que inclou la rehabilitació de pisos en desuso, que els hi ha moltes en el barri, i serveis socials per a les persones afectats per el cas de les naves de Calle Pucherdà. Bajo la premisa incuestionable de que, nativa o extranjera, som la misma classe obrera i som persones todos iguals. Una altra cosa, les competències. És sorprenent que vostès diguin que no tenen competències per segons quals llavors que demanen. És evident que no les tenen. Nosaltres venim a confrontar. Però també és evident que vostès pertanyen a partits polítics, perquè si no, és que ja estem en un debat kafkià. Vostès pertanyen a partits polítics que governen i legislen i executen aquestes lleis. És una cosa que és de vostres poderes. Això ens va demanar privat d'història. També fet economia. O sigui, que podem discutir de lo que vulgui. Però, vull dir, que vostès governen i legislen. Vostès són la instància, són la violència pública. Podem proposar el que els no diuen la gran. Podem fer-ho que facin cas que no els fan mai. Però, podem fer, o podem exigir-los i demanar-los que el que no tinguin competències ho elimin a la instància immediatament superior al que les tinguin. Perquè són reclamacions ciutadans. I, a més a més, tenen l'obligació de trametre aquestes coses. Si vostès creuen que no tenen cap mena d'obligació de trametre el que les demanem, estigui o no estigui a les seves competències, doncs vostès no fan el servei que haurien de fer. Això sentiu és una institució medieval. Això és una institució medieval. No dic això. Aquesta, jo no que estic exposant, és una institució medieval que es diu plec de greuges. He existit sempre. Aquest senyor que ha marxat m'agradaria com a aquest sentit. Perquè no estem dient tonteria, que estem desvirtuant la institució pública. Estem demanant que recull un plec de greuges dels veïns i veïnes que es posi a les seves demandes i si l'ajuntament, el districte d'aquest ajuntament, bé, me li ha, però el districte no té la competència, l'ha de resoldre l'òrgan superior perquè vostès són el primer òrgan de l'estat. Punt. Així, que si nosaltres un dia li demanem que aquest ple i tant de bo ho fes, es posicionés a favor de la Tercera República perquè a més la Tercera República de Sant Martí pot fer-ho a títol que nosaltres us demanéssim que vostès s'haurien de tramitar-ho a la lliure i tant de bo vingués la Tercera República. Vull dir-vos fer una notació en el respecte que m'he comentat que a vegades som una mica tenen una mica d'impetu per fer-hi aixins i que els diem que vostès passen de tot. Ara mateix portem tota l'audiència aquí i m'agradaria que per respecte les persones que parlem que portem problemes els problemes de la gent del barri perquè estem en una audiència pública on s'ha de sortir els problemes de la gent del barri i demanar solucions i mirar de proposar coses que si us plau que quan estem parlant sigui qui sigui més igual que parli ho dic a nivell personal no hi hagi ningú així en el diari jugant amb el WhatsApp o o com potència no fer-hi-vos fotos. Si algú s'hi vol fer fotos hi ha una pagina web on estem però hi ha les fotos de tot el que fa l'Assemblea molt lluny del poble d'estat i podem fer les fotos i podem mirar les fotos baixar-se'les i guardar-se'n un temps ens és igual però trobo una falta de respecte perquè som gent que primer que tot que no cubrem i segon que venim a portar els problemes del barri del districte. a portar-se'l a portar-se'l a portar-se'l a portar-se'l a portar-se'l a portar-se'l a portar-se'l